Dos chicas con el móvil sin saber todos los sucesos que hay detrás y todo lo que ocurre por culpa del coltán que se extrae para nuestros teléfonos móviles. Personas del Congo mueren cada día por extraer el coltán necesario. Estos sucesos son conocidos por muy poca gente, por no decir nadie, ya que solo nos importa tener el móvil de última generación sin importarnos todo lo que hay detrás de su fabricación, provocando muertes, mientras nosotros estamos viendo las nuevas tendencias. Debemos mirar por encima de nuestras pantallas para ver todo lo que ocurre y entender todo lo que provoca nuestros teléfonos móviles. Conciénciate utilizando más años tu teléfono móvil, aunque ya todos están completamente manchados de sangre.